¿Qué es la Fundación VivoSano? Bueno, os decía que soy directora de un proyecto que se llama Lo Mejor de Mí de la Fundación VivoSano, que es una organización sin ánimo de lucro que pretende mejorar la salud en todos los aspectos de la vida, tanto el emocional y psíquico, el físico y la salud medioambiental. Hoy voy a presentaros una especialización de coaching, el coaching consciente, basada en lo que se llama la inteligencia consciente. Es una especialización que he desarrollado yo, pero hay varios practicantes ya en el resto del mundo. Y os la voy a presentar para que, para aquellas personas que sois coach, podáis empezar a tener más herramientas para conocerla. Bueno, entonces, si me pasas un momentito, bueno, pues prácticamente, luego tenemos, si tenéis más dudas, voy a intentar dejar 5 o 10 minutitos para dudas. Yo os cuento un poco mi historia personal. Yo me formé en el 2007 en Sudáfrica como coach. Vivía en ese momento en Inglaterra y viajaba bastante y monté una consultoría de coaching y consultoría de negocios y estuve casi una década trabajando en Inglaterra. Y, bueno, he venido hace 8 años a España y estoy trabajando para la fundación y me va muy bien, pero realmente yo, después de unos 7 u 8 años, empecé a ver patrones en clientes que se repetían y donde el coaching per se no llegaba. Entonces, bueno, yo he tenido la suerte además de vivir en Londres, de vivir en otros países y de educarme en otras técnicas, técnicas del desarrollo de la conciencia, en neurociencia y lo que hice fue empezar a probar cosas nuevas introducidas dentro de lo que es la metodología del coaching pero que permitían que el cliente, bueno, fuese por otros caminos. Para mi sorpresa buena, digamos, voy a mover esto aquí, perdón. Para mi sorpresa buena, empecé a ver que los resultados eran mucho mejores y que los clientes iban mucho más rápido. Esto que significa que yo a lo mejor conseguía no solo los objetivos para los que venían los clientes sino conseguía que se sintieran mejor y realmente conectaran con su esencia y con lo que querían ser para realmente lucir, brillar. Todo esto parece así como muy abstracto, pero la realidad es que las sesiones de 15 se me reducían a 5, las personas se sentían mucho mejor y no solo conseguían, o sea, a lo mejor venían a mi consulta por un objetivo sencillo, cambiar de trabajo, cambiar de casa, cambiar de país porque tenían problemas en la pareja, en ejecutivo también lo he aplicado porque no funcionaba el equipo de ventas, no funcionaba el equipo de marketing, no funcionaba. Y entonces cuando llevas muchos años trabajando en esto, te empiezas a dar cuenta, como decíamos que acabo de asistir ahora en una conferencia de neurociencia, que las personas... Hay una cosa muy importante que yo, de verdad, si tenéis que aprender una cosa de toda esta ponencia es esta idea que voy a decir, que la mente, o sea, el coche no es el conductor. El coaching se basa en una metodología que... ¿Cuántos de vosotros sois coaches ahora? Más o menos. Muchos, bien, bien. No voy a explicar lo que es el coaching, pero bueno, la mayoría de vosotros sabéis lo que es el coaching, es una metodología a través de la cual se ayuda a las personas a conseguir unos objetivos en un tiempo extraordinario. El problema es que a mí, ¿por qué se me quedó corto? ¿Y por qué empezaba a ver que había un tanto por ciento de clientes a los que no llegaba? Pues se queda corto principalmente porque la mente, la gente está muy identificada con la mente, es decir, con el coche. La gente se cree que es el coche. Y entonces, desde otros puntos de vista, desde la neurociencia, desde la meditación y desde el desarrollo personal, desde la filosofía, etcétera, etcétera, hay muchas prácticas de mindfulness, también lo debéis conocer, en las que cuando se involucra al cliente en que tomen contacto con su ser real, con el conductor, y se desidentifiquen de los patrones y los procesos mentales a los que estamos acostumbrados, no solo a los procesos, sino a los resultados, lo que es la creencia, que sabéis que las creencias limitantes lo habéis tenido que dar en coaching, la creencia es solo un producto de un proceso. Pero es que estamos también identificados con los procesos. Es decir, cuando una persona te llega y, por ejemplo, dice, bueno, pues vengo usted a que me haga coaching porque tengo que hablar en público, o tengo que hacer una presentación y me da vergüenza. No solo la persona está identificada con la idea de que yo no valgo, yo no valgo para hacer esto, yo no valgo para hablar en público, yo no sé hacer una presentación, me da vergüenza, sino con el proceso neuronal que ocurre entre neuronas constantemente y cuando te vas a la raíz del proceso hay lo que llamamos las creencias base, que son de las que crecen muchas otras. Si tú tienes la creencia base de yo no valgo, se puede manifestar en yo no valgo como pareja, yo no valgo para hacer una presentación, yo no valgo para hacer comida hindú, yo no valgo como lo que sea. Y todas estas cosas, lo que me di cuenta prácticamente, para hacer la historia así un poco corta y ya voy más a explicaros en qué consiste el coaching consciente, empezaban a ramificarse hacia adentro, o sea, todas estas eran ramas de puntos, de unas creencias bases con las que la persona estaba altamente, se había identificado con ellas tanto que la mayoría de los clientes no se querían desgarrar de ellas. Entonces cuando yo empecé a aplicar técnicas del desarrollo de la conciencia, la gente dejaba ir esas ideas. O sea, mucha gente no cambia porque está, porque su ego, su mente, o sea, lo que digo a los clientes principalmente en coaching consciente es, bueno, ya lo dijo Einstein, no es que él me lo inventé yo, no puede solucionar un problema con el mismo instrumento que has creado. Si tu mente ha creado ese problema, tu mente te dice, porque te lo han dicho de pequeño, es que no sirves para, no sé, para el deporte, es que eres una patosa, es que yo tengo todavía una cliente, que estamos en otro tema, pero ya ha conseguido sacarse el carnet de conducir. ¿Por qué? Porque de pequeña siempre le decían que era patosa, y no es patosa, pero le decían que era patosa, entonces ella tiene 45 años y no se ha sacado el carnet de conducir, porque dice, claro, me voy a coger un coche, que es un vehículo mortal, y soy patosa, pues no. Entonces ella tenía esa conexión, pero al final la idea base es que ella era así. Entonces, desde la mente ella no podía, en este caso, desidentificarse de eso, porque había un amor que había generado esa conexión con la madre. Por lo tanto, si la madre te está diciendo, no vales para no sé qué, no vales para no sé qué, tienes que ayudar al cliente a desidentificarse de aquellas creencias bases que les limitan, que son las bases, ellos te vienen con, quiero cambiar de trabajo, y te vienen con creencias limitantes muy superficiales. ¿Qué hace el coche inconsciente? Se va a la base, se va a la creencia base que ha hecho esa creencia evolucionar, ¿lo entendéis? Y entonces lo que hacemos, bueno, lo que hago yo y los estudiantes que están conmigo, es ir, digamos, a la esencia, no solo para desidentificarse, sino para conectarse con lo que no es, o sea, con todo eso no es, porque cuando uno nace, uno no nace diciendo, soy muy patoso, o no me gustan los chinos, o no me gusta el atleti. Uno nace y es todo luz. Y las creencias, base sobre todo, empiezan a crearse como paredes que tapan, imaginaos que sois una estrella de luz y de amor, porque todos los bebés, si les ves, no nacen con una programación, se les programa enseguida, lo de neuroprogramación, y esas creencias bases son las primeras que empiezan a tapar la luz, como paredes alrededor de la estrella. Bueno, pues de eso trata el coche inconsciente. Entonces, bueno, más o menos eso lo he dicho, el fin último, si pasamos una, el fin último en el fondo del coche inconsciente, que lo decía antes con Antonio, no sé si está aquí un caballero que ha venido al stand a charlar conmigo, era que vamos mucho más allá. O sea, él te está dando un objetivo muy superficial y tú vas mucho más al fondo, tú vas al desarrollo de la persona. Y el desarrollo de la persona se consigue con tres cosas principalmente. Una, desidentificarse de sus procesos mentales, a él y a los demás. Cuando tú, por ejemplo, no aguantas a un jefe o a la suegra o a quien sea una persona, es porque la estás identificando con un patrón de conducta que a la vez está basado en un proceso mental. Cuando empiezas a desidentificarte, primero lo tenemos que hacer todos con nosotros mismos y desde ahí nos hacemos libres para no juzgar. O sea, estos tres pilares luego se convierten en los tres pilares de la conciencia plena, que os voy a decir. Entonces, los tres pilares sobre los que, os estoy adelantando y me estoy yendo aquí, no tiene que ver con la diapositiva, pero luego lo vamos a conseguir, vamos a sincronizar. Los tres patrones sobre los cuales trabaja la mente son de los que tenemos que sacar al cliente y potenciar los tres de la conciencia plena. Los tres patrones de la mente son el juicio, la identificación y el rechazo. Está constantemente juzgando, es decir, la mente está programada para juzgar, esto me gusta o no me gusta, yo hago un trabajo, este no me gusta, este me gusta, este sí, este parece bien, en un restaurante, esta mesa no me gusta, no me gusta, este señor me gusta, no me gusta, esta jerseña me gusta, no me gusta. Está programada siempre a juzgar y a rechazar, por lo tanto, lo que no es. Porque el ego, que esto es un poquito largo, pero bueno, voy a intentar hacer en 40 minutos, 45, el ego lo que es precisamente es el conjunto de creencias que la persona acepta como válidas para identificarse con ellas y dar contenido a su ser. Eso es lo que hace la mente. La serie de creencias atienden a dos sectores, uno, quién soy yo y otro, cómo funciona el mundo. Entonces, si de pequeño te están diciendo, por ejemplo, que los hombres no saben cocinar, por ejemplo, pues la madre, no quita que tu padre no sabe cocinar, que no sabe cocinar, el niño que no venga que no sabe cocinar. Entonces, se está programando ya a que los hombres no saben cocinar, que es mentira, pero te pueden programar así. Entonces, tú no solo tu mente se identifica con eso, sino que te dice, tú eres eso, o es mejor el Atlético que el Real Madrid, es mejor el no sé qué que el no sé qué, ¿sí o no? O sea, la gente toma esas creencias como parte de su identidad y ese es el peor error, el juicio, la identificación y cuando ya se ha identificado y esa persona dice, yo soy del Atleti, yo soy español o brasileño y soy mujer o soy hombre y soy chino y soy blanco y soy no sé qué, eso es lo que condiciona a la persona. ¿A la persona por qué? Porque la mente le dice, tú eres eso, tú eres eso y cuando llega una persona, si tú eres del Atleti, del Real Madrid, yo me gusta menos porque yo no soy eso y como yo no soy eso porque me he desligado de la unidad, ¿no? El ego lo que hace, la mente lo que hace es compartimentalizar el mundo, el universo. Entonces, eso es, ese, bueno, pues el mayor error, ¿no? Por lo tanto, la mente siempre trabaja del juicio, el rechazo, porque lo que yo no soy lo rechazo y la identificación. Y si ahora os dijese, coged y pensara a cualquier persona con la que tenéis un conflicto, veréis que os estáis identificando con una creencia y que estáis identificándole a él con otra cosa y que habéis reducido la belleza de la persona y del ser y de su luz a eso, no es que no me, pero yo es que hago coaching con niños, con adultos, con jóvenes, con todo. Y en los niños se ve más fácil porque tienen menos creencias, porque están, son más pequeños, por lo tanto, tienen menos años de programación. Y entonces lo ves claramente, ¿no? ¿Por qué? Me ha dado una patada y además es de la Leti. Y tú dices, bueno, es la misma discusión o la misma, digamos, línea lógica de lo que te diría un señor de 40 años. Lo que pasa es que el señor de 40 años o de 50 que te viene a la consulta, el razonamiento es más sofisticado. Pero al final es, este no sé qué y yo no me gusta o esto no sé qué y no me gusta. Entonces, de ese modelo pasamos a desarrollar la conciencia plena del cliente. ¿Y eso cómo se hace? Pues, precisamente, promoviendo los tres pilares que son los opuestos a los que dice la mente, que son la aceptación plena de todo lo que hay, el no juicio y la no identificación. Con eso se llega a los tres resultados principales de la conciencia plena y del desarrollo personal. el no identificarte con nada te da paz. El no juicio te viene y eres capaz de no juiciar a nadie por conocimiento, incluso por sabiduría, porque hay cosas que la mente no puede entender. ¿Sí? Y el tercero es el amor incondicional. Esos son los tres resultados que queremos potenciar en los clientes y en todas aquellas personas que se quieran desarrollar. Entonces, ¿qué digo aquí? Pues que al final el fin último del coaching consciente es el desarrollo verdadero del cliente para que se convierta en un ser más libre. Porque cuando tú le explicas al cliente que el problema no está afuera, está dentro, que el problema que ve de su marido, de su director, de su compañero o de lo que quiera es una manifestación de sus limitaciones personales y mentales. Entonces, ¿qué haces? Les liberas, le haces más libre. Bien, la siguiente, Elisa. Los orígenes, bueno, ya más o menos los he contado, se está yendo, no, se está yendo. Vamos a seguir al siguiente. Bueno, esto sí que es importante también deciros, no todos los clientes son susceptibles de querer trabajar con coaching consciente. No todo el mundo se deja, digamos, ir tan profundamente a un desarrollo desde la raíz. ¿Por qué? Pues igual que a una persona le llevas a un gimnasio y no puede, bueno, pues está muy, está muy, ¿no? con muchas contracturas y no puedes moverla mucho, a nivel de coaching consciente tienes que ver que no todo el mundo está tan abierto a meterse uno tan profundamente y a trabajar desde lo más profundo de su programación neuronal. también, bueno, deciros que es importante lo que os decía antes, darles herramientas para trabajar desde el estado de consciencia plena. Esto se está yendo y yo no sé si es que me muevo o qué. Ah, sí, yo intento mantenerla misma pero de verdad que esto como como es muy orgánico. Bueno, pues estaba diciendo lo importante, una de las estrategias más importantes es darles herramientas a los clientes para alcanzar el estado de consciencia plena. Esto de que yo que os cuento y lo podéis entender ya es muy gracioso, luego no es nada gracioso en la práctica. O sea, cuando yo explico a los clientes y a todos vosotros que la mente es como un coche y que tú imaginaos si os levantáis un día os ponéis en el coche en el GPS quiero ir a Zaragoza y el coche hace lo que le da la gana y se va hacia Málaga. Pues eso pasa todos los días y sobre todo con vuestros clientes y con vosotros mismos. Es que llego a casa y me encuentro los zapatos sucios de mi marido y no me quiero enfadar pero me enfado pero no me quiero enfadar pero me enfado. Al final el coche hace lo que le da la gana. El coche es decir la mente. La mente nos lleva por los las conexiones neuronales donde hay autopistas o sea imaginaos que las neuronas son como ciudades y las conexiones pueden ser no tener conexiones porque hay gente que es que no tenemos la misma información o puede que haya autopistas ¿entendéis? Entonces la gente por ejemplo en los casos de violencia de género pues estas personas han sufrido mucha violencia a nivel de pequeños normalmente el agresor y entonces es normal pegar o gritar o despreciar y eso es una autopista y para cambiar eso pues te tienes que salir del coche y para salirse del coche hay que hacer mucha meditación y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo hay que salirse del coche hay que dejar el coche así coger las llaves apagarlo y salirse del coche y observar el coche no solo por salvarlo porque el coche como la mente es una máquina sino para experimentar el ser sin pensar y eso es difícil yo os aconsejo que si queréis hacer coche inconsciente lo primero que tenéis que hacerlo es vosotros tenéis que pasar por ese proceso de desidentificaros de experimentaros sin pensar sin pensar constantemente os experimentáis sin pensar cuando estáis dormidos pero no os experimentáis porque estáis dormidos porque necesitas descansar ¿me entendéis? pero bueno estos estados de conciencia plena que hay muchas hay muchas herramientas son el primer paso para realmente desidentificarnos de los procesos mentales y luego otra cosa que digo claramente es bueno que es importante saber cómo funciona la mente y ahora voy a ver no sé qué tiempo tenemos vamos a ver es hasta la una y cuarto ahora os voy a explicar un poquito cómo funciona la mente para que tengáis como una especie de esquema y podáis por lo menos tener esta información para los que sois coach y queréis empezar a aplicar estas técnicas los clientes típicos que se benefician de este tipo de coaching digo son clientes que buscan el sentido de la vida esto no funciona no sé si esto esto como se va cada dos por tres luego clientes que son muy espirituales clientes que buscan la paz anterior clientes que están muy perdidos incluso clientes yo he tenido clientes que que sabes que vamos a ver gracias si a lo mejor este funciona mejor bien muchos clientes que yo he tenido a lo largo de estos años son clientes que precisamente os acordáis cuando habéis aprendido habéis hecho un curso profesional de coaching que os dicen hay ciertos clientes que hay que pues eso requieren a lo mejor una atención psicológica específica o necesitan ir al psiquiatra o al psicólogo o a otras verdad otras profesiones con las que colaboramos bueno pues a mí me ha pasado lo contrario a mi gente que iba al psicólogo y que no le funcionaba por diez años vienen y se les soluciona pero no se les soluciona es que realmente yo he tenido muchos casos de gente con fobias con obsesiones miedos que les paralizan cosas que no pueden conseguir con un psicólogo ¿por qué? pues por lo que os estoy diciendo la identificación con esos miedos la identificación en la persona por ejemplo gente que ha tenido un trauma gordo que ha ido en un coche y se le ha muerto su madre y sus dos hermanos por ejemplo eso es un caso real pues esa persona tiene se ha identificado con eso tanto que no sabe ser sin eso no sé si me entendéis hay gente que por desgracia inconscientemente se identifica con los roles que les toca vivir y pierden esencia de lo que son porque como no saben lo que son porque la mente no sabe dar sentido a quienes son lo que hacen es coger sus circunstancias para darse sentido entonces una persona que no está traumatizada pues es del atleti o ha hecho no sé qué o es no sé de esta de esta profesión de la profesión de los periodistas o de la profesión de lo que sea nos identificamos con cosas pequeñas pero la gente que le ha pasado cosas gordas también se identifican con eso y el problema o la virtud no digo con esto que no haya que mandarles a un psicólogo digo que he tenido casos y he tenido como mucho éxito cosa que lo doy exponer públicamente porque realmente esto yo he escrito un libro sobre inteligencia consciente que va a salir en un mes y medio quien esté interesado lo explico en el libro a mí me sorprendió hay gente que te dice bueno no me puedo creer que a lo mejor en seis meses contigo he trabajado y he resuelto una cosa que llevo diez años con un psicólogo que no he podido solucionar os lo digo también para eso vale seguimos un poquito la metodología bueno esto os lo puedo mandar si queréis vamos a ir rápido porque me interesa más la parte de la mente y consciencia pero más o menos para cogiendo un sistema básico de grow un sistema universal pues tienes la misma sesión luego cuando vemos que el cliente pertenece a uno de los cinco grupos lo ideal es hacer una sesión teórica para explicar brevemente que es la mente y la consciencia un poco lo que os estoy explicando yo ahora este ahora se oye bien ahora se oye bien vale muchas gracias hemos cambiado el micrófono gracias perdón bien que es la mente como funciona que es la consciencia etcétera etcétera elisa seguimos y luego se establecen los objetivos personales de forma normal dedicamos una sesión para aprender a activar el estado de consciencia plena y a partir de ahí tienes una sesión para crear la estrategia siguiendo la metodología es decir el coaching consciente no digiere tanto del coaching pero sí que incluye elementos importantes muy importantes a mitad digamos a mitad de los dos puntos primeros y de los dos puntos últimos para que la persona tome consciencia de quién es y se experimente se experimente quién es fuera del coche vale seguimos entonces dos puntualizaciones sobre qué es mente y qué es consciencia y es verdad que como la mente es algo con lo que nos comunicamos o sea nosotros el lenguaje es un símbolo ¿verdad? o sea si estuviese hablando en chino a lo mejor más de la mitad de las personas no me entenderían es decir todo es mental y nos tenemos que comunicar con el cliente desde lo mental y todo lo que estudiáis es mental gracias a la mente se procesan todas estas informaciones se crean metodologías se aplican herramientas ¿verdad? pero hay poco de esto en coaching es decir no se explica que la mente en sí es un instrumento o sea se están dando instrumentos para aplicar con la mente pero no se están diciendo la mente en sí tiene estas limitaciones por supuesto que tiene estas limitaciones porque por eso estamos creando objetivos ¿verdad? realidad will todo esto grow ¿no? o todo hay muchas técnicas varias ejecutivo PNL todo lo que queráis pero la verdad es que el coaching no sale del ámbito mental entonces ¿cuáles son las diferencias? brevemente ¿qué es la mente? pues la mente es el conjunto así de diccionario de facultades cognitivas que incluyen la percepción el juicio el pensamiento la memoria la consciencia entre otras facultades que son típicas de los seres humanos ¿vale? las funciones bases pues son tres que lo decía también el señor este en neurociencia que hemos ido en la sala multidisciplinar uno administrar los recursos de forma eficiente dos fomentar comportamientos basados en en la economía de la supervivencia y luego buscar soluciones económicamente eficientes es decir después de las las tres funciones básicas que vienen desde desde el cerebro reptiliano ¿no? que son tenernos a salvo y en un cobijo en una cueva para que no nos coma el león tener comida y tener agua la mente tiende a estar comiendo palomitas en frente de la televisión eso es lo que tiende la mente la mente lo que quiere es comodidad y a mí me da igual que tu director de marketing te esté haciendo la vida imposible porque yo no he creado ese problema y seguro que es problema del director de marketing ¿no? creo que es lo más fácil y entonces la mitad de la gente bueno por no decir el 80% de la población nunca va a ir a buscar un coach porque está clarísimo que la culpa de todo lo que tienen los demás el 20% o me estoy pasando quizá el 10% de la población ya empieza a ver más literatura sobre el desarrollo personal el autoconocimiento y ya hay algo más de conocimiento a nivel genérico y a lo mejor me paso diciendo un 10% pero un 10% de la población empieza a decir oye pues quizá puedo hacer yo algo por este problema que tengo con este director o con mi marido o con el vecino que me deja siempre la basura delante o con lo que sea y ya no estoy solo hablando de problemas sino es que no consigo trabajo no consigo trabajo porque en España va muy mal o porque no creencias millones de creencias entonces cuando ese 10% vamos a ponernos positivos 10% de la población llega a un coach como vosotros y llega a deciros tengo este problema este problema y trabajáis desde lo mental pues hay una cosa muy importante que cuando explicáis cuáles son las funciones básicas de la mente es muy importante decir que la mente siempre va a tender a la comodidad y que la mente siempre va a tener o sea una vez que a no ser que sea una cosa de vida o muerte la mente son tan fuertes los programas de supervivencia del cerebro reptiliano que por mucho que el neocórtex trabaje que lo trabajamos porque todo esto del coaching es desde el neocórtex de la parte más evolucionada pero aún así sigue siendo mente ¿me entendéis? entonces ¿qué es importante? es decir esto es la mente esto es lo que hace la mente vale vamos a seguir las características del proceso mental per se todo proceso mental es personal o subjetivo es imposible ser objetivo desde la mente porque la mente siempre es subjetiva y nunca vais a poder nunca vais a poder tener la visión global porque yo os estoy viendo a vosotros y vosotros estáis viendo a mí y una pared y yo siempre voy a decir no, aquí hay mucha gente y la persona que esté aquí a lo mejor que no se ha dado la vuelta no ve toda la gente que hay y siempre vamos a tener una percepción distinta del mundo porque siempre hemos tenido unas vivencias distintas unas experiencias distintas y un conocimiento limitado por lo tanto no hay que creer a la mente pero es importante esto porque hasta que no te salgas del coche no sabes que tú eres libre y que incluso a lo mejor puedes ir a ese sitio caminando o en bici pero de momento casi todos lo hacemos con la mente ¿vale? otro opera o utiliza conceptos y razonamientos responde a una motivación exige satisfacción buscar soluciones que satisfagan a la persona que satisfagan a la persona en principio si puede porque la mente no es de largo plazo es de corto plazo siempre a la mente le dices tengo un problema ahora tengo este problema y siempre genera la solución a corto plazo tienes que tú como llegar como coach y decir a ver a largo plazo que le viene bien seguir discutiendo con su director de marketing o intentar cambiar las cosas pero a corto plazo la mente lo que quiere es no tener no tener la solución porque a lo mejor a eso me implica un esfuerzo y la mente lo que quiere tener es tenerte a ti en tu zona de confort entonces eso es importante y luego ser direccional ya es que su finalidad normalmente se centra en la solución de problemas seguimos la conciencia la conciencia se define como aquel estado del ser en el que se está alerta de algo externo algo propio del ser propio del ser o de algo dentro perdón externo al propio ser o de algo dentro del propio ser también otra definición es aquel sentimiento conocimiento subjetivo habilidad para experimentar sentir o estado de presencia en el que existe un control ejecutivo de la mente esto es donde existe un control ejecutivo de la mente ser consciente ¿sabéis lo que es el mindfulness? vale es yo me como una uva una pasa estoy totalmente consciente de los procesos mentales el 99% de los minutos del día no estamos conscientes ni de lo que pensamos ni de lo que sentimos ni de lo que hacemos de los minutos del día que estamos despiertos pues sobre todo cuando no estamos despiertos tampoco entonces hay que trabajar mindfulness para meter conciencia para como si estéis conduciendo con los ojos cerrados y decir voy a abrir a ver que pasa además a lo mejor me estoy yendo a Málaga y quiero ir a Zaragoza pero por lo menos me voy a abrir para ver por donde voy es que hay gente que no solo no va donde no quiere va donde no quiere sino que encima va con los ojos cerrados bueno pues de eso se trata la conciencia abro los ojos y cuando hay un control ejecutivo de la mente apago el GPS y yo conduzco y yo doy volantazo y me voy a Zaragoza o Barcelona donde ¿entendéis? bien el fin esencial de la conciencia igual que el fin era administrar los recursos no sé qué lo que habéis visto de la mente el fin de la conciencia es simplemente observar sin ninguna interferencia del proceso mental gracias vale seguimos bien y un poco la metodología para promover el estado de de conciencia plena el desarrollo de la conciencia es estar completamente presente alerta y abiertos a todo lo que ocurre alrededor estar intensamente atentos al cuerpo y volvemos a lo mismo con los tres parámetros que os decía tenemos que empezar a promover en el cliente los tres pilares de la conciencia plena completamente opuestos a donde nos estamos programados con lo mental observar no juzgar o sea observar sin juicio con completa aceptación de lo que hay y sin identificar nos ni les con nada de lo mental a ti te viene por ejemplo estás cruzando la calle te viene un coche un taxista y casi te pilla y que empieza la mente es que los taxistas es que no sé qué sí o no ya empieza es que hay que ver es que usted casi me pilla no sé qué no tiene vergüenza no sé la matrícula además es de Burgos es que los de Burgos además se vuelve loca la mente y entonces no solo estás identificado con tus y estás siendo puro creencia a lo mejor este señor pues lleva a una señora embarazada que estaba a punto de dar a luz y no le ha visto y ha sido un accidente que normalmente es lo que pasa pero siempre estamos juzgando que este hombre es el peor es de Burgos hace más taxista bueno terrible bueno pobre hombre a lo mejor hay una razón pero como no tenemos el conocimiento del pobre taxista pues ya le estamos juzgando pero para eso hay que hacer un esfuerzo hay que salirse de lo mental y decir ¿qué me pasa? no voy a juzgar porque no sé lo que le pasa a esa persona ni al taxista ni a la suegra ni al director de marketing ni a mi marido ni a nada todo lo que pasa pasa por una razón y eso es muy difícil pero es posible porque yo lo he hecho y lo estamos consiguiendo con los clientes con los alumnos que tenemos etcétera a desarrollar la aceptación acepto el mundo como es no injuicio a nadie que es muy difícil la mente va a decir pues no me gusta esto porque ya está juzgando lo que está diciendo que tiene que hacer ya está diciendo esto está bien esto no me gusta la verdad es que no tiene razón la mente os va a poner muchos problemas con esta ponencia por qué decir no me mola nada ¿por qué? porque empiezas yo digo a los chicos porque hago también coaching juvenil la mente es como un caballo salvaje en cuanto le pones la correa bueno la correa como la cuerda alrededor del cuello para domar bueno lo primero que te hace la mente es darte un ajo porque no le apetece nada está haciendo lo que le da la gana en 30, 40 o los años que tengáis en un campo y ahora me vas a poner aquí una cuerda pero no se doma desde la fuerza se doma desde la aceptación también tienes que aceptar que la mente piense eso acepto no juzgo pero no me identifico con lo que piensa la mente ni con mi mente ¿vale? y eso es lo que tenemos que hacer ¿qué vamos a encontrar? ¿qué nos da la aceptación compleja? la no identificación y el no juicio paz interior conocimiento y compasión compasión o amor incondicional seguimos esto es una cosa muy interesante que yo describo mejor en el libro no sé si lo veis todos hay un un esquema mucho más uy no me puedo ponerlo aquí estoy cerca mucho más desarrollado prácticamente esta es la relación más importante este gráfico tipifica la relación entre mente y conciencia en todos los estados y procesos mentales de todo el mundo por eso es un gráfico porque simplifica ¿qué significa esto? mirad ¿veis? desde las tres fuerzas en la medicina yurvédica se llaman las tres fuerzas rayas, tamas y sattva no sé si las conocéis son las fuerzas del equilibrio el movimiento y el estancamiento cuando una flor está en equilibrio en una semilla pues está sin moverse el movimiento fuerza del movimiento empieza a crecer fuerza del equilibrio se queda un momento echa un girasol y decae fuerza del estancamiento si hacemos una relación directa entre los procesos mentales y los niveles de conciencia bajos vamos a tener que con niveles de conciencia bajos los procesos mentales con bajos o muy bajos niveles de conciencia están aquí son más mecánicos hay más sufrimiento están relacionados con emociones mecánicas del sistema básico emocional desequilibradas las emociones también se pueden que también lo explico en el libro y en el curso que hay un curso de especialización de coche inconsciente por cierto si os interesa son todas las que están equilibradas el amor estaría aquí en el centro el amor incondicional pero la pasión la maté porque era mía está en un exceso de movimiento ¿entendéis? la indiferencia estaría en un exceso de estancamiento es decir no hay amor el amor puro la vitalidad la paz la serenidad todo esto ¿qué nos da? nos da niveles de conciencia medios y niveles de conciencia altos todo esto está relacionado los procesos mentales están relacionados con nuestro sistema emocional y con los niveles de conciencia a cuantos más niveles de conciencia tenemos mejor estamos más unidos digamos con podemos llegar más arriba en los niveles de paz serenidad y conocimiento si yo empiezo a juzgar al señor que casi me pilla al taxista que casi me pilla por supuesto estoy muy lejos del amor incondicional y empezamos por ese perdón empezamos por ese pequeño gesto para arreglar las guerras porque si yo me estoy peleando con un señor que casi me pilla y me saco una hacha y le quiero matar es el principio de las guerras si no empezamos desde a nivel individual a trabajar desde un estado de conciencia plena donde no hay juicio hay aceptación y hay completa no identificación con los procesos mentales no podemos evolucionar ni como personas ni como especie ¿lo entendéis? entonces muchas veces lo que decía a mí la gente me viene muchas menos sesiones cuando trabajo desde aquí por eso ¿por qué se llama la ponencia esta así? multiplico por 10 el crecimiento de mis clientes porque voy mucho más rápido ¿es que te vienen menos clientes? no me vienen menos veces ¿me entendéis? me vienen menos sesiones y dices bueno desde el punto de vista económico no, no pero es que me interesa más porque puedo ayudar a más gente y lo que me interesa es ir a la raíz del problema y la raíz del problema consiste en que estamos totalmente identificados con el coche creemos que somos el coche la mente nos hace creer que somos el coche mucha gente de vosotros gracias mucha gente de vosotros aquí imagino que nunca ha hecho una sesión de meditación nunca ha hecho mucha gente seguramente sí pero la gente que no lo ha hecho y se sienta que yo tengo clases de meditación ¿tengo que cerrar los ojos? sí es que es que estoy muy mal estoy muy nerviosa es que estoy muy mal muy mal muy mal porque la mente la mente no controla tú estás diciendo voy a respirar respiro cojo aire echo aire cojo aire la mente qué rollo cojo aire echo aire y tú dices y la mente está pero para qué estamos haciendo esto tengo que poner la lavadora tengo que llamar a no sé quién tengo que hacer no sé qué porque la mente está en modo proceso de solución pero es que la mente que es la que la mayoría de los problemas que tenemos no son reales por desgracia son mentales sobre todo aquí en occidente lo que hace es la creadora de problemas tú no le vas a a pedir a una persona que te crea el problema que te lo solucione ¿no? pues esto es igual entonces ¿qué hacemos con qué hacemos en coaching consciente? lo que estamos potenciando es la fuerza del equilibrio trabajar desde el equilibrio que trabaja una persona 14 horas pues trabaje menos es que como mucho azúcar pues coma menos es que hago mucho deporte pues haga menos deporte aunque parezca que es muy bueno el deporte si hace 14 horas de deporte se puede morir haga menos todo desde el equilibrio desde la paz y así es que quiero muchísimo muchísimo a mi perro pues no le digo quédale menos porque queda un poco más pero sí lo estaba pensando digo ¿por qué? porque luego te identificas con el perro el perro se muere y te mueres tú y estás fatal es que nos identificamos con el cuerpo con los niños con los perros con todo nos identificamos y entonces cuando hay una guerra o te cambias de país a mí una cosa que más me ha enseñado en la vida más que la universidad y los títulos y no sé qué es que he vivido en muchos países y en cada país tiene que aprender un idioma nuevo un sistema nuevo de administración de alquiler de casas de no sé qué de un banco de no sé qué y estoy siempre cambiando de código cuando cambias tantas veces de código te das cuenta que los códigos están ahí las creencias están ahí y al final todo eso digamos es superficial y entonces te vas a lo esencial y eso es lo que quieres hacer desde el coaching consciente bien no sé ¿te tenemos más? no sé si tenemos dos minutos para preguntas o tres porque hemos empezado más tarde nada solo deciros aquí está mi email estamos en stand 25 me parece que se han repartido algunas compañeras información pero lo importante son las preguntas vamos a ver no simplemente era para ver si podías poner un ejemplo un caso real de aplicación del conjunto si de manera resumida vale bueno no te lo doy bueno lo que os estaba diciendo más o menos era una aplicación real sería te viene un cliente por ejemplo te voy a coger una niña que tuve con 10 años y tenía fobia tenía fobia a todo tenía fobia a ir al instituto tenía miedo se tapaba los oídos se hacía así bueno un caso y la familia me conocieron en una ponencia y me dijeron llevamos con un psicólogo 7 años a ver si la puedes ayudar a la niña lo que la puse fue a meditar le expliqué cómo funcionaba la mente le dije lo que se estoy diciendo ahora la mente bien manejada como un cuchillo la mente o sea tú tienes cuchillos en la cocina pero claro usa el cuchillo mal y te puedes hacer daño pues la mente es igual la mente está a tu servicio entonces yo le empecé a decir a esta niña que voy a obviar el nombre le empecé a decir es tu amiga no la juzgues pero lo que piensa la mente no eres tú y entonces le dije haz un hay ejercicios como un record de lo que piensas y ve y míralo como si te lo estuviese diciendo otra persona porque tú puedes crear eso y ahora qué pensamientos te parecen interesantes pensar un ejemplo de qué pensaba en el instituto me va a pasar algo me van a pegar no soporto el ruido no me gusta comer con gente porque comía sola subía por otra puerta hacía así cantaba para no escuchar el ruido o sea y bueno tenía entonces todo lo que decía la mente que era patología y era jovia lo escribía aquí y lo que quería hacer lo escribía aquí y entonces ella tenía la opción de programar a su mente a pensar esto entonces yo decía cada vez que pienses esto desidentifícate tú no eres eso tú cuando naciste eras un bebé maravilloso sonriente gordito y que no tenía miedo a nada no decía no es algo de la cuna no tú te pusiste a andar y me decía pues tienes razón y entonces la niña lo digo porque es un ejemplo como muy gráfico y rápido empezó a hacer unos ejercicios de respiración para desidentificarse de eso y cuando ya estaba serena decía ahora lee lo que quieres el instituto puede ser una oportunidad para hacer amigos el instituto ¿vale? te respondo a tu pregunta con eso y bueno seis meses después y ahora todavía me siguen mandando mensajes que la niña está fenomenal que se va a las excursiones que todo así que vale bueno tengo una pregunta más y fin me parece pongámonos en una situación de consciencia consciente trabajada mentúne lo de no juzgar lo de no identificarse ¿hasta dónde? qué pregunta muy bien muy buena pregunta y no sé si tengo suficiente claro muy buen coach preguntas poderosas ¿hasta dónde lo pones lo pone o sea en el fondo lo pones tú como coach hasta donde la persona pueda porque en el fondo esto que acabas de preguntar no tiene fin si quieres llegar al vamos a la anterior esto es el fin y aquí hay solo paz solo serenidad y amor incondicional amor incondicional ilimitado el amor incondicional más puro entonces cuanto más quieres ir arriba más te tienes que desidentificar que estamos hablando de desidentificarnos de absolutamente todo hasta de nuestro cuerpo y de llegar que pongo un ejemplo religioso pero lo pongo porque me es muy gráfico la gente que crea en Jesucristo y que no crea me da igual pero como metáfora la gente que no crea vale cuando Jesucristo estaba en la cruz y le estaba diciendo señor perdónales que no sabe lo que hace no estaba ni siquiera identificado con su cuerpo eso es amor incondicional el que le estás mandando amor imaginamos que Jesús está aquí el Dios está arriba le estás diciendo adiós que quiera este señor que te está pegando eso es amor incondicional hasta donde hasta donde se pueda está contestada la pregunta pero si uno de tus valores es la justicia cuando ves una injusticia no te identificas y al final tú estás en una paz real pero es que mira la filosofía detrás de todo esto es que no vas tú cuando tú te crees que hay justicia o sea tú imagínate en los países musulmanes cuando una mujer una chica se escapa de casa a veces la pueden meter en una piscina y matarla a piedras eso lo sé vale eso para ellos es justicia vale aquí en occidente sería una aberración pero tú ¿cómo convences a este señor árabe que está muy convencido de sus historias de que esto es absolutamente terrible escaparse de casa y que por supuesto tiene que ser penalizado es que el hombre el ser humano no es capaz de tener justicia porque todos tanto el musulman como tú como yo como todos estamos absolutamente limitados por lo tanto la idea de justicia es donde viene de juicio y el juicio es donde viene de la mente y desde la mente no se puede llegar al amor incondicional ¿entendéis? entonces es imposible que me hables de justicia y de amor incondicional en la misma ecuación ¿vale? vale bueno muchas gracias 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 gracias